Entonces, ¿qué pariente? ¿Vamos por unos juguitos para la sed? ¡Vámonos del potrero hasta las cumbres! ¡Sí, señor! Te la tomas o te la unto, son palabras de ese viejo El que se junte conmigo, no le haga el zorrillo manco Ahí traigo bastante parque, para jugarnos un plato Cuando se echa unas heladas, le gusta escuchar corridos Con su cuernito terciado, recorre la rancherada Tomando piquitos de oro, con muy buenos camaradas Hombre de pocas palabras, y con pocas dice mucho El que entendió ya la hizo, y el que no siga pensando El respeto no se compra, a pulso se lo ha ganado Nacido y creado en la sierra del estado de Durango No le gusta la injusticia, ni tampoco andar peleando Los consejos de su madre, nunca se le han olvidado Hace ronda con los grandes, pero tampoco es confiado Le han pegado duros golpes, de donde menos no ha esperado Amigos, solo sus cuates Y esos si están bien calados Todos vamos de pasada, ténganlo muy bien presente Lo que sembras, te cosechas, revisen bien sus semillas Es consejo del TCR Hombre de pocas palabras, y con pocas dice mucho El que entendió ya la hizo, y el que no siga pensando Cuando el respeto no se compra, a pulso se lo ha ganado La verdad es algo que la hizo Que se ha ganado, pues si tiene que ir con cuerpo Pero no solo se lo ha ganado, se lo ha ganado